Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Katia Aman, consultora de Negocios y Marketing Digital. Estamos terminando igual otra capacitación empoderando a mujeres maravillosas que forman parte del programa AWE de la Embajada de los Estados Unidos en convenio con la Cámara de Comercio de Quito. Esto ha sido dentro de la Prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas y les hemos hablado sobre las diferentes estrategias de marketing digital que ellas pueden utilizar. Claro, es un grupo de mujeres que están con sus proyectos de emprendimiento, así que ha sido una charla muy motivadora. Ya tienen muchas más herramientas para potenciar sus negocios, sus emprendimientos en el mundo digital. Esto ha sido este sábado 30 de noviembre a las 9 de la mañana. Realmente hemos viajado de Quito acá a Santo Domingo, pero realmente valió la pena una gente muy pujante en el afán de seguir creciendo con sus negocios. Así que gracias.